Ya no le presiona como antes ya que no quiere debilitar la zona, la balona, la banda derecha, sube Ortega en lateral derecho, que viene David López al club, aunque finalmente concedió el córner, se equivoca en el despeje de David López, muy forzado y será el primer córner del partido para el club deportivo el Dense. El primero del partido para el Dense, bueno el primero del partido en general porque el hospitalet tampoco ha sacado ninguno, en el minuto 29 el primer córner del partido, ya va arriba la situación, va a sacar del córner del Dense Cañadas el encargado de ejecutar todos los balones parados del equipo visitante, todos los hospitales dentro del área defeciendo, ahí va Cañadas el centro al punto de penalti y llega totalmente solo y el gol. El gol del empate ha vuelto a llegar solo el jugador del Dense y empata el partido, me parece que ha sido gotor pero ahora lo confirmaremos, empata el Dense, es la segunda vez que un jugador del Dense remata solo el interior del área, la primera muy floja que paró bien a Orestia y la segunda batió muy bien a Orestia, el gran remate del central del Dense que empata el partido en el minuto 29 y ahora veremos quien ha sido el autor del gol. Para mi ha sido gotor pero no estoy seguro.